¡Muy buenas peñas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un vídeo tutorial desde Waze de nuestra impresora 3D, nuestra artilleria Genius Pro En este vídeo te voy a enseñar cómo reemplazar la pantallita de aquí Pues si se está roto, te la han mandado a la artilleria y dio el garantía, en mi caso O, pues ya se está roto después de estar en garantía y toda la pesca, que estás comprando una nueva y quieres ponerla Así que en este vídeo te enseño cómo hacerlo, así que ¡VAMOS A ELLO! Bueno, pues el primer paso es que tenemos que acceder a la electrónica de nuestra impresora que se accede por la parte de abajo Yo ya he quitado, fijaros, aquí tenemos tornillitos Allen que tenemos aquí quitando No sé si son, ¿cuál? Serán unos seis más o menos Lo he quitado, fijaros, ya sale la chapa sola Un inciso Si está en garantía, aseguraros que tenéis la autorización por correo electrónico, por lo que sea, de Artillery porque al quitar este sello ellos dicen, se quita la garantía y si pasa algo se lavan las manos Como te dan la autorización, la tienes por escrito por si acaso ¿Lo ves? Quitamos la chapa y aquí tenemos acceso a toda la electrónica Aquí tenemos que en otro vídeo te enseñé cómo cambiar la placa base Esta es la fuente de alimentación o el motorcito del eje y me parece y aquí tenemos el elemento que vamos a cambiar así que ahora toca lo siguiente Fijaros, esta es la pieza la nueva, la que supone que va bien viene en dos partes una es lo que es la pantalla y otra es el conector pues el USB y el micro SD para donde nos conectamos pasamos los G-Code a la impresora Esto es muy sencillito Uno va aquí fijaros, va atornillado con tornillos de estrella y aquí cuatro anclajes Lo único que tenemos que hacer es desatornillarlo y volver a atornillar el siguiente Aquí, con respecto a todo lo que tenemos conectado a la placa tenemos tres conexiones una, dos y tres La que tenéis que tener más cuidado es con esta no es por nada sino porque aquí si os fijáis hay seis y esta toma de tres y a ver si nos vamos a equivocar y nos vamos a poner en la que no es tiene que ser es la que corresponde bueno, yo le llamo la que está abajo desde mi perspectiva lo más lógico ¿qué es lo que hace? antes de descolocarla os fijáis como está en la vuestra y lo ponéis en ese sentido y así como claro como no puedo agravarlo con una sola mano y atornillar y agravarlo con una sola mano os enseño el proceso final pero fijaros que es muy fácil Bueno, pues el proceso ya está hecho vamos, no es complicado pero colocar los tornillitos tiene telita vamos, atornillar y ya hacemos el proceso contrario se me olvida también que en este conector tenéis que ponerlo en este sentido veis como está aquí y si no como he dicho antes haceros una foto primero de como están conectados que al principio se ve todo parece muy fácil pero después quita, pone y se te olvida y ya hacemos el proceso contrario de con ensamblar todo y encenderla y si no la hemos cagado pues funciona la misma maravilla seguro que a mí me va a ir como el culo pero a vosotros seguro que os va genial pues nada peña hemos acabado el video tutorial espero que os haya ayudado mucho que os venga muy bien y ya sabe dale pulgar fuerte a servir a este video y suscríbete al canal y dale a la campanita para futuros videos tan chulos como este hasta luego y suscríbete al canal y suscríbete al canal